Salmo 5, Oración Matutina Señor, escucha mis palabras, atiende a mis quemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana dispongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y trecionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras alargan con la lengua. Castígalos, oh Dios, que fracasen sus planes, expúlsalos por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Pero tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor.